Pedro Piqueras se despide de una destacada carrera en el periodismo Pedro Piqueras ha presentado su último informativo en Telecinco, y se despide de una excepcional carrera profesional con emoción. Marta Flick, en el inicio de la gran final de Gran Hermano VIP, le ha dedicado unas palabras en un emotivo homenaje al icónico presentador. Comenzando a sonar la sintonía de informativos Telecinco en el plató de GH VIP, Marta Flick ha expresado, Hoy es un día histórico y no solo porque es la gran final de GH VIP 8. Esta sintonía no volverá a sonar igual. Después de 17 años, esta casa se despide de un auténtico maestro de la información, el grandísimo y admiradísimo Pedro Piqueras. La presentadora continuó elogiendo a Piqueras, destacando su pasión, dedicación e integridad como profesional y persona. Agradeció su constante cuidado hacia el equipo, y lo describió como un ser humano fabuloso. Marta Flick concluyó el homenaje diciendo, Gracias por todo, Pedro Piqueras. Inconmensurable talento. Con este emotivo adiós, Pedro Piqueras cierra un capítulo en su extensa carrera periodística. Su despedida marca el fin de una era en el mundo de la información televisiva, dejando un legado de excelencia y compromiso en el periodismo español.